La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha asegurado que es absolutamente falso que los centros de salud de la provincia de Málaga se encuentren colapsados, tal y como critica el sindicato de enfermería SATSE, insistiendo el gobierno andaluz además en que la sanidad pública malagueña funciona con total normalidad. De esta forma han trasladado un mensaje de tranquilidad a la población y han reiterado que la asistencia sanitaria está totalmente garantizada durante el verano. Así han recordado que el Servicio Andaluz de Salud destina en la provincia de Málaga 12,5 millones de euros para el total de contrataciones necesarias dentro del plan de atención sanitaria en verano. Al respecto han añadido que son ocho centros de atención primaria los que han sido reforzados con personal, con 19 profesionales más que durante el resto de los meses del año, concretamente ocho médicos y 11 enfermeros en los centros de Nerja, Estepona, Las Albarizas, San Pedro de Alcántara, Las Lagunas, Arroyo de la Miel, San Miguel y Rincón de la Victoria. Gracias. 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 Gracias.